Buenas tardes, señores diputados, señoras diputadas. Bien, yo pensaba, y se lo transmito al señor presidente, que en esta Cámara uno, cuando hablaba, se tenía que atener al objeto de la comparecencia. La comparecencia que solicitamos hace un par de años era muy concreta y era para que el señor consejero nos contestara y nos explicara en qué medidas va a afectar la atención a víctimas de violencia de género la reducción de las partidas destinadas al alojamiento, acogidas y actuaciones contra la violencia familiar en el ámbito de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Respuesta que usted no nos ha dado en ningún momento. Otra solicitud de 2013, de mayo de 2013, era para que usted explicara qué medidas piensa adoptar para frenar la alta tasa en violencia de género que la región de Murcia tiene en la actualidad. Evidentemente, usted tampoco nos ha contestado, sino que ha hecho un relato, un correlato de carácter general de lo que están haciendo en la consejería, no de lo que han dejado de hacer a partir de los recortes en los últimos presupuestos, desde que comenzó la crisis. Y no lo dice el Grupo Parlamentario Socialista, lo dice incluso la memoria de Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, por lo tanto, no me baso en datos que nos inventemos. Y, pioneros, señor consejero, y siento decirlo, es difícil que seamos cuando somos de las pocas comunidades autónomas que todavía no cuenta con una ley de violencia de género separada de la ley de igualdad. Somos de las pocas comunidades autónomas que no cuentan con esto. Pioneros sí que está siendo el ministro Gallardón con todas sus propuestas. Esta comparecencia yo creo que es un ejemplo de la escasa importancia que ustedes le otorgan a la igualdad en esta comunidad autónoma y a la lucha contra la violencia de género, una de las mayores lacras que tiene esta sociedad. Dos años después, se ordena una comparecencia sobre algo muy concreto que ocurrió en junio de 2012. Tras unos presupuestos sin precedentes, como los de aquel año, asistimos pocos meses después a otros recortes, a nuevos recortes en los presupuestos de la comunidad autónoma, recortes que dejaron a cero partidas, como la destinada a alojamiento, acogida y actuaciones contra la violencia familiar. Aunque hoy esta comparecencia y esta petición de comparecencia queda totalmente desfasada, desgraciadamente podemos actualizar y podemos repetir en el contexto actual, porque ustedes, lejos de separarse de esas políticas que venían aplicando, están lejos de rectificar lo que están haciendo. Es dos ejercicios más tarde, dos presupuestos más tarde, empeñarse y seguir profundizando e incidiendo en menguar recursos en algo tan importante como es la lucha contra la discriminación por razón de género. Es decir, en luchar para que la mitad de la región de Murcia, para que la mitad de las ciudadanas de esta región tengan las mismas oportunidades que los hombres. Nada más y nada menos, no es nada fácil. Ustedes siguen en el camino de los recortes en esta materia, en un momento, además, en el que el desarrollo de las políticas de igualdad es más necesario que nunca. Por la crisis económica, ha exacerbado la diferencia salarial entre hombres y mujeres y complica que éstas puedan conciliar su vida personal y profesional. Y no me invento absolutamente nada, ni doy datos precocinados por intereses ideológicos o partidistas. Hago referencia a la realidad que exponen los datos y a los resultados del último Eurobarómetro publicado por el Parlamento Europeo sobre mujeres y desigualdad de género. Según estos resultados, en el contexto actual de crisis económica, ambos fenómenos, el de conciliar la vida personal y profesional cada vez más difícil y la diferencia salarial, son los principales obstáculos para que la igualdad se convierta en una realidad. Y sobre los que debieran estar aplicándose y dirigiéndose todas las políticas que se diseñan en materia de lucha contra la violencia de género. Un dato importante, fíjense, según el informe de la Fundación ADECO, para el 97% de las mujeres víctimas de violencia de género, el paro supone un freno para enunciar casos de violencia por el temor a no encontrar empleo y verse sin recursos para salir adelante. Por tanto, si el empleo, señor consejero, es la principal herramienta para combatir la violencia de género, como así lo recomiendan este tipo de organizaciones, ya que dota de autoestima a las víctimas y les proporciona la autonomía e independencia necesarias, habrá que apostar, evidentemente, por poner en marcha políticas que incentiven su participación en el mercado laboral, a través de políticas activas de empleo dirigidas a mujeres. Estrategia, estrategia de la que usted no nos ha hablado y estrategia de la que carece este Gobierno. Para ser eficaces, las políticas que se diseñen deben estar orientadas específicamente a las causas fundamentales de las disparidades de género. Pues, señor consejero, en este sentido son múltiples las iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara, 56 exactamente desde 2012, a las que el Partido Popular, su partido, ha hecho caso omiso. Y es lo que tiene guiarse por consignas partidistas y no por la razón. Y el sentido común, que es el que debe reinar y es el que debemos aplicar absolutamente todos, es la única forma de finalmente tener la razón. Y espero que acabemos reflexionando y acabemos juntos teniendo la razón, por lo menos en este ámbito, porque es fundamental y es importantísimo. Y en eso nos hemos querido centrar desde el Grupo Parlamentario Socialista. Y en eso han ido dirigidas todas las iniciativas presentadas que no se han discutido. Son muchas, casi todas dirigidas a la puesta en práctica de políticas activas de empleo, con el único objetivo de impulsar la acción del Gobierno desde la responsabilidad, iniciativas invisibilizadas por parte del Gobierno regional. Miren, la mejor estrategia para erradicar las desigualdades estructurales entre géneros, que acaban siendo el caldo de cultivo de la violencia de género, pasa por mejorar las oportunidades económicas para las mujeres y acortar las diferencias entre géneros en cuanto a retribuciones y a productividad. Y esta debía de estar siendo ya desde hace tiempo la prioridad para la Administración regional. Si ustedes no están dispuestos a hacerlo por una cuestión de conciencia, de luchar contra las desigualdades, háganlo al menos por la economía de la región y por la economía del país. Y ya que ustedes la hacen tanto caso y suelen seguir al pie de la letra las recomendaciones del Banco Mundial, síganlo aquí también para esto, ya que, según el informe sobre desarrollo mundial del Banco Mundial, apostar por la igualdad de género aumentaría un 25 por ciento la productividad económica de las regiones. Hace dos años, nada más y nada menos, señor consejero, que en julio de 2012 solicitamos esta comparecencia para que explicara las consecuencias que el entonces recorte de Bernal iba a suponer. Y lo hicimos porque ustedes dejaron a cero la partida destinada a alojamiento, acogida y actuaciones contra la violencia familiar, que comprendía desde las subvenciones para casas de acogida y funcionamiento de CAVIS, cuando era un momento fundamental para redoblar los esfuerzos para sensibilizar e informar a las mujeres víctimas de violencia de género de absolutamente todos los recursos a su alcance, psicológicos, jurídicos, laborales y económicos. Era fundamental y sigue siéndolo en este momento. En cualquier caso, yo creo que usted siempre es bienvenido a esta Cámara y así se lo reconoce el Grupo Parlamentario Socialista. Pero debemos de ser más ágiles y debemos de ser más rápidos para que la ciudadanía entienda que esta Cámara es útil y para que la ciudadanía entienda que esta Cámara está al día y sirve para gobernar en el momento y no siempre con retraso. El retraso de dos años en materia de violencia de género yo creo que es de destacar. Es de destacar y es algo significativo y algo simbólico de la importancia que ustedes le dan a la lucha contra la violencia de género. Usted ha venido cuando quería contarnos y cuando ha querido usted hablar de su libro. Ya ha venido y nos ha contado absolutamente todo, pero no ha contestado absolutamente a ninguna de las preguntas que nosotros les hacíamos. Miren, según el informe del Ministerio de Interior, conocido apenas hace una semana, mientras la delincuencia común baja, la violencia de género aumenta. Informe al que usted no ha hecho referencia. Mientras las infracciones penales descienden un 4,3% en el año 2013, crece la violencia contra las mujeres. Las violaciones registraron el pasado año un aumento del 4% y las fallecidas a manos de sus parejas y exparejas se incrementaron en un 3%. ¿Y qué han hecho ustedes? Dejar a cero esta partida en 2012, junto a otros recortes, cuando las cifras de violencia de género seguían siendo alarmantes. En 2013, en prevención de violencia de género recortan un 25,23%. La partida global destinada a los ayuntamientos de la región para el funcionamiento de los centros de atención especializada de víctimas de violencia de género se redujo sobre lo presupuestado en 350.000 euros, es decir, un 36,8% menos que el año anterior. Cuando usted sabe que las Administraciones locales son el pilar fundamental para reducir la violencia de género, pues son las Administraciones más cercanas a la ciudadanía. Igualmente, las transferencias a los ayuntamientos de Cartagena, Cieza, Lorca, Molina y Murcia para recursos de acogida a víctimas de violencia de género pasó de 48.000 euros a 38.000 euros a cada ayuntamiento, partida que no hemos visto cómo se recuperaba. Redujeron las subvenciones a las asociaciones a vida para la gestión del centro de atención a mujeres víctimas de violencia de género, a la Asociación para la Intervención Psicológica con Menores, Hijos e Hijas Víctimas de Violencia de Género y a esto sumamos los recortes de 2014. Y ya se lo dije, señor consejero, cuando hablábamos en el debate de presupuestos y en la presentación de enmiendas. Los presupuestos de la comunidad autónoma para 2014 en materia de igualdad y de violencia de género no garantizan a las mujeres víctimas el apoyo necesario, ya que, entre otras, ustedes han hecho desaparecer partidas como la difusión de recursos, actividades y buenas prácticas en materia de igualdad de oportunidades. Han desaparecido prácticamente las partidas para actuaciones de protección integral contra la violencia de género, que quedan reducidas en un 88 por ciento. Y las subvenciones destinadas para la atención de mujeres en situación de emergencia social se presupuestaron, señor consejero, con un euro. Recortan y recortan como si la vida, como si la salud y las legítimas expectativas de miles de ciudadanas fuera algo negociable y no entrara en la lista de sus prioridades. Son numerosos los ejemplos de actitudes erróneas del Gobierno regional en materia de lucha contra la violencia de género. No digo que ustedes no quieran luchar, lo que digo es que se equivocan cuando recortan y cuando son un tanto descuidados a la hora de poner en marcha políticas que muchas veces ya están recogidas, además, en las leyes y que no se cumplen. Se equivocan cuando rechazan un plan estratégico en este sentido y es también mi obligación reprocharles la falta de compromiso del Gobierno regional cuando el último plan de igualdad aprobado finalizó en 2011, sin que ya se haya aprobado el siguiente. No es de recibo que hablen de igualdad y de prevención de violencia de género para salir en un telediario, para tener un titular, como ha pretendido usted hoy con ese anuncio de la anunciada ya hace mucho tiempo la ley de violencia de género, que debíamos de tenerla ya porque somos de las pocas comunidades autónomas, insisto, que no tenemos una ley específica de lucha contra la violencia de género. Cuando no han sido capaces de cumplir la ley actual y cuando el aumento de la lacra social que supone la violencia de género es cada día más alarmante y más acuciante. Esto debe hacer que salten las alarmas, no podemos permitir más pasos atrás en un tema tan sensible, tan de justicia y tan básico, y en la construcción de una convivencia realmente democrática. En cuanto a la otra solicitud de comparecencia que hoy venimos a debatir hoy aquí, le daré los datos que la motivaron en aquel momento. La presentamos el 29 de mayo de 2013, cuando conocíamos las cifras del primer trimestre de 2013 proporcionados por el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial y los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estatística para 2012, para el año completo. Porque los de 2013 en aquel momento todavía no habían sido publicados por el INE y el Instituto de la Mujer, el Ministerio de Servicios Sociales a través del Instituto Nacional de la Mujer, últimamente no tiene actualizados sus datos desde que entraron en el Gobierno. No sé lo que está pasando, es un ejercicio de poca transparencia. En el primer trimestre de 2013 hubo 1.142 denuncias recibidas. Llegamos a ser una de las cuatro comunidades autónomas con una tasa superior a la media nacional. Murcia era, solo superada por Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana, una de las comunidades donde más denuncias se producían. Hoy los últimos datos que ofrece el Consejo General del Poder Judicial son los del tercer trimestre del año pasado y, lejos de permitirnos albergar una esperanza, nos siguen afligiendo y mucho porque, en vez de disminuir, los datos aumentan. Nada mejora. 1.147 denuncias, una tasa que mantiene a nuestra región por encima de la media nacional. Los datos de 2012 sobre víctimas de violencia de género por comunidades autónomas, que son los últimos publicados por el INE, no están los de 2013 todavía, y coinciden con el año de los grandes recortes y con el año en el que le pedimos a usted la comparecencia, recuerdo hace dos años, sitúan a la región de Murcia a la cabeza junto con Andalucía y la comunidad valenciana en violencia de género. La mayoría de las actividades que ustedes desarrollan están en torno, se desarrollan en torno a dos celebraciones muy importantes para todas las mujeres, que son el 25 de noviembre y el 8 de marzo. Pero ¿qué pasa el resto del año? ¿Qué hemos hecho el resto del año, señor consejero? Pues reducir las cantidades presupuestarias destinadas a la prevención y lucha contra la violencia de género, reducir recursos y no solo eso, no solo eso. Es que ahora ustedes se empeñan a sumar a esas víctimas de violencia de género, se les antoja sumar también esas posibles víctimas, si se aprueba la ley del aborto, esas posibles víctimas por abortos clandestinos. Pues el 99, el 90% de las mujeres que hoy de forma voluntaria interrumpen su embarazo, si se aprueba este anteproyecto de ley lo tendrán que hacer de forma clandestina. Como ven, una realidad muy distinta a la que usted ha venido a contarnos hoy, pero no son solo recortes, señor consejero, sino que también entre todos tenemos que llamar la atención sobre el retroceso social que puede suponer la aprobación y elaboración de determinadas iniciativas legislativas que pueden entorpecer la lucha contra la violencia machista, nuevas leyes que atentan gravemente contra la dignidad y la capacidad de las mujeres y que rompen con el consenso social alcanzado. No podemos decir una cosa y practicar otra, no podemos decir una cosa y hacer otra, no podemos apoyar y leer manifiestos el 25 de noviembre y a la ley recortar en partidas presupuestarias de vital importancia para muchísimas mujeres. En materia de prevención y lucha contra la violencia de género, los últimos datos nos dicen que aumentan las víctimas y disminuyen las denuncias. ¿Se ha parado usted a pensar por qué? Pues piénsenlo. Piénsenlo y sean decisivos a la hora de establecer estrategias, instrumentos y recursos para la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres. No se puede seguir supeditando la igualdad y la lucha contra la discriminación como algo secundario en la política regional, como muestran ordenando una comparecencia de 2012, dos años después, con recortes sociales, con recortes en derechos que tienen mayor incidencia sobre las mujeres y ahora recortando también en derechos y libertades. Hagan un análisis, tengan en cuenta que no solamente afectan los recortes sobre las mujeres víctimas de violencia de género, los recortes en esta materia exclusivamente, sino que todos aquellos recortes sociales, todos aquellos recortes educativos también afectan y tienen una incidencia muy distinta sobre hombres que sobre mujeres. Así como la crisis económica también tiene efectos muy distintos sobre los hombres y sobre las mujeres. Les pedimos que sean ágiles en esto, les pedimos que no vuelva a suceder, que en dos años, que se tarde dos años en ordenar y en contestar a una solicitud de comparecencia que en aquel momento para muchísimas mujeres era muy importante, que den información más actualizada y, por supuesto, que nos contesten a lo que hemos venido aquí a preguntar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señora Pabra. Señor Pujante. Bueno.